Aquí estamos en Palenque, el 7 de febrero. Estamos en el crucero de playas de Catasajá, aquí todos somos casi municipios de Alto de Agua, Chiapas, de Palenque, todos los que vienen de acá arriba, por eso estamos instalados aquí, bloqueados. Permanentemente vamos a estar, mientras que no haya liberación, este, ¿cómo se llama? Daniel, que lo agarraron ahí en Tonalá, Chiapas, y no nos vamos a quitar de aquí, por eso de aquí vamos a estar estacionados también todos aquí, permanentemente, hasta que se libere, este, Daniel, que lo agarraron en Tonalá, Chiapas. ¿No, Daniel? Y sobre también, este, sobre la luz también de alta tarifa, por eso no queremos también, por eso venimos también, este, a presionarlos también por alta tarifa que nos viene, este, para el pago de la luz también, por eso, este, es lo que queremos también, que nos dé un justo pago, porque no le vamos a pagar nada, mientras que no haya solución. Toda la gasolina también, el combustible también va por alta nivel, por eso, este, lo que queremos también, este, que haya precio también, fijo también, del combustible también, por eso es lo que queremos también. Natanael, aquí. Natanael. Este, queremos que se libere, este, Natanael, este, que lo agarraron en Tonalá, Chiapas, que lo liberen, mientras que estamos aquí, ahora, si no lo liberen, mientras que no nos vamos, seguimos, vamos a seguir la lucha, y aquí no vamos a dar paso, nada, por eso, esto es lo que queremos. Bueno.